El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo noveno de San Lucas. Se trata de un envío misionero. Lucas nos cuenta por lo menos dos de estos envíos. En esta ocasión, Cristo envía a sus doce, a sus apóstoles. En otra ocasión, envía un número mayor de discípulos, 72 discípulos, según la versión que nos presenta Lucas. Cristo envía a su gente. Aquello que sucede, de un modo, diríamos, modesto por el número de personas, es sin embargo imagen de lo que es la iglesia entera. Destaquemos, hermanos, los verbos aquí utilizados. Nos dice San Lucas que Cristo reunió a los doce, que les dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y para curar las enfermedades y que después de eso los envió a predicar, los envió a anunciar. Así que los verbos claves aquí son, por parte de Cristo, reunir, dar poder, enviar, a predicar. Reunir, dar poder, enviar. Ahora, quedémonos con esos tres verbos como los verbos fundamentales del actuar de Cristo en este pasaje. ¿Cuáles son los verbos que corresponden a los discípulos? Obviamente los discípulos se reúnen, obviamente reciben ese poder y autoridad, pero miremos la parte activa, no la parte pasiva de ellos. Entonces los verbos que nos interesan son, ellos tienen que expulsar demonios, ellos tienen que curar enfermedades, ellos tienen que predicar el reino de Dios. Exorcizar, curar, predicar. Los tres verbos de Cristo son reunir, dar poder, enviar. Los tres verbos de los discípulos son exorcizar, curar, predicar. Cuando uno se concentra en los verbos, usualmente llega como al corazón del mensaje, porque ciertamente en la medida en que los verbos nos cuentan las acciones de los distintos sujetos, nos están describiendo qué es lo fundamental del relato. Entonces volvamos a los tres verbos de Cristo y encontraremos un corazón que ama, un corazón que actúa, un corazón en acción. Reúne, da poder, envía. Reúne, se te parece a un corazón, reúne y ahí está la buena noticia, ahí está la enseñanza, ahí está la pedagogía del amor mutuo, ahí está el aprender a ser comunidad. Todo eso quiere decir reúne, y todo esto tiene que vivirlo la iglesia. Les da poder. Ahí está en semilla el don de la jerarquía, ahí está sobre todo la acción del Espíritu, ahí está la presencia de Él mismo como Señor en todo aquello que realiza la iglesia. Y luego los envía, ahí está toda la tarea misionera, ahí está la inculturación, ahí está la evangelización de la cultura también, ahí está la transformación de todas las instituciones familiares, sociales, estatales, para que correspondan, para que estén de acuerdo y en sintonía con el plan de Dios. Reúne, da poder y envía. ¿Y qué nos corresponde a nosotros como discípulos? Nos corresponde exorcizar, no solamente ni principalmente en ese sentido estricto de la palabra, la expulsión de demonios, que es real y que sucede en la iglesia. Y por eso el derecho canónico tiene explicaciones muy claras sobre cuáles son los requisitos para que se dé un exorcismo. En esto la iglesia es muy seria y muy clara. Pero en un sentido más amplio, exorcizar es hacer retroceder el mal, es desterrarlo de nuestra vida, es vencer sobre el pecado. Segundo verbo, curar. No solamente el pecado, sino la ignorancia, la fragilidad, las muchas precariedades de la vida humana, nos invitan a realizar la obra de la misericordia, la obra de la sanación, la obra del amor. Y predicar, anunciar, contar una y otra vez que el amor de Dios es real, es actuante y está en medio de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!